Consejos que te pueden servir en Imperio Now ¿Sabías que una de las dos skills más importantes que se necesita para poder pelear contra otras personas son las tácticas de combate y la defensa con escudo? Y acá te explico cómo subirlas. Buscaremos en el mapa un lugar donde haya criaturas hostiles sumamente débiles pero que nos puedan pegar. Después de eso nos montaremos en caballo en ser posible, si no nos equiparemos con alguna armadura o túnica, gorro y el mejor escudo de tienda que podamos usar y juntaremos 4 bichos para que nos peguen y nos quiten en lo probable 1 de vida. Después de eso nuestra skill subirá prácticamente fácil, después de esto ya estaremos listos para ir a pelear y romper el orto a cualquier otro PJ de Imperio Now Classic. ¡Gracias!